Bueno, pues buenas tardes a todos, a Racha León, eso es a lo que llego de euskera. Yo lo primero quiero agradecer al Ayuntamiento de Donosti, pues el darme la oportunidad de venir y hablar de cambio climático. La verdad es que también es una gozada venir a Donosti y lo que hablaba yo antes con Josu y con Manu es que, y yo voy a hablar mucho de medioambiente, para mí el medioambiente se está convirtiendo en algo realmente muy relevante para nuestras vidas y muy relevante para las ciudades. Estoy totalmente, ahora hablaré un poco de las emisiones, la energía que se consume en las ciudades. Hay un elemento que me parece clave, es que se está convirtiendo en un elemento de competitividad en las ciudades. O sea, si a mí como empleado de Iberdrola me ofrecen la posibilidad de irme a trabajar a Pekín, un trabajo chulísimo, pues me lo pienso dos veces. ¿Por qué? Porque en Pekín tiene una contaminación bestial. Hablaba con un compañero de Iberdrola que su hermano ha estado trabajando diez años en Pekín, un directivo en Telefónica, y pues ha conocido, se han hecho allí seis amigos españoles y todos tienen hijos. Pues todos los hijos de los empleados de esta gente, de estos españoles, han vuelto a España con asma. Todos, ¿no? Entonces, yo creo que el medio ambiente es un elemento, y a mí me da mucha envidia San Sebastián. Yo viviendo en Madrid, vivo en el centro de Madrid, y mis hijos, ahora hablaré, se están tragando la contaminación de los coches diésel y los coches de gasolina y están reduciendo su calidad de vida. Por tanto, creo, yo, al título que me dieron de Energía y Cambio Climático, el papel de las ciudades, he incluido también el tema de la calidad del aire, que creo que es un factor súper relevante, ¿no? Entonces, yo he preparado esta presentación. ¿Ahora? Sí. Transición energética y ciudades, cambio climático y calidad del aire. Entonces, lo que quería, o que me gustaría comentar en esta presentación es, primero, las características del modelo energético actual. Ahora veremos, porque voy a hablar de modelo energético, no solo de modelo eléctrico. Cuando la gente piensa en energía, muchos tendemos a pensar en electricidad, pero la electricidad es solamente el 25% de la energía que consumimos, por ejemplo, en España. Luego está el petróleo, luego está el gas natural. El segundo elemento voy a hablar de los principales problemas del modelo energético actual. Y me voy a centrar en dos. En el cambio climático, que es ahora el principal problema ambiental, y ha pasado de ambiental a económico, que afecta a la humanidad. Y el segundo problema es el problema de la calidad del aire, que tiene que ver muchísimo con las ciudades. El tercer elemento, voy a hablar de soluciones y políticas. Ya os adelanto que voy a decir que esto tiene solución. Y que la solución pasa por el papel de todos, pero las empresas necesitamos que se establezcan políticas para que cambiemos el modelo energético. Porque eso os adelanto otra cosa. Para resolver los problemas de cambio climático y calidad del aire, tenemos que cambiar completamente nuestro modelo energético. Y, por último, voy a hablar de transición energética. Un modelo para España es un estudio que ha hecho Deloitte, que explica cómo se puede alcanzar, antes decía, se hablaba de 2050, de 2060. En 2050 en España, un modelo completamente descarbonizado. ¿Qué quiere decir? Un modelo energético que prácticamente no emita CO2. ¿Y eso cómo se hace? Pues, básicamente, sin consumir combustibles fósiles, sin consumir petróleo, sin consumir gas natural y sin consumir petróleo. Y, por último, unas reflexiones y unas conclusiones finales. El modelo energético actual, este es el modelo del mundo, pero también es un modelo que tenemos en España. Y lo característico del modelo mundial es que el 80% de la energía que consumimos en el mundo, en España es todavía más, viene de combustibles fósiles. Fijaros, del total de las 14.000 millones de toneladas equivalentes de petróleo, que es el consumo mundial, prácticamente el 30% el carbón, el 40% es petróleo, hoy, el 30% gas, y renovables y nuclear, nuclear tiene ahí una patita pequeña, pues, fijaros, es básicamente el 5% de la energía que consumimos en el mundo, y las renovables, pues, representan en torno al 15% de la energía que consumimos en el mundo. Entonces, aquí, no sé si lo veis desde atrás, pero aquí se ve que el carbón se consume fundamentalmente en China, en Estados Unidos, en la India, en la Unión Europea, y yo, como elemento destacable, vemos que en la Unión Europea es el líder mundial en renovables y líder también mundial en energía nuclear. Pero lo que tenemos ahora es un modelo energético basado en combustibles fósiles, ya sea en carbón, en gas natural o en petróleo. Entonces, estos son los datos de la Agencia Internacional de la Energía. Si no hacemos nada, o con las políticas que tenemos ahora mismo, si nos vamos al año 2040, el modelo prácticamente no habrá cambiado. ¿Por qué? Porque el 74% de la demanda mundial de energía seguirá basado en combustibles fósiles. ¿Cuál es el problema? El problema es que veis que aquí la energía en el mundo va a crecer, pasa de 13 a 17 millones de toneladas equivalentes de petróleo, y el problema es que el crecimiento de la energía se está dando en países menos avanzados, en países como China, India y el sudeste asiático. Y estos países ahora mismo siguen invirtiendo bastante en carbón. Y por eso veis que el modelo energético, si no hacemos nada, no es que ya con las políticas que hay, aquí ya se incluyen los objetivos que tiene la Unión Europea de reducir el consumo de energía, de reducir las emisiones de CO2, el compromiso que tiene Estados Unidos, que ahora veremos si se mantiene o no, pero con lo que tenemos actualmente y con las políticas que hay, vamos a seguir teniendo dentro de 20 años un modelo energético basado en combustibles fósiles. La siguiente transparencia es el tema de las ciudades. Fijaros, porque las ciudades, como se decía antes, aquí he puesto, es el 52%, pero parte de la industria también está en las ciudades, las ciudades representan el 60% del consumo energético del mundo. Y estamos en un proceso clarísimo de urbanización. Cada vez hay más población en ciudades y cada vez las ciudades consumen más energía. Y entonces, fijaros, del consumo urbano, el 43% es transporte, fundamentalmente transporte por carretera, que es la parte negra, y edificación, calefacción y aire acondicionado, sobre todo calefacción. Y el problema de la calefacción, que casi todo es calefacción, es que tanto la calefacción como el transporte están basados en combustibles fósiles. Entonces, ¿qué nos da aquí la señal? Pues que tenemos que cambiar totalmente el consumo de la energía en las ciudades y que lo más insostenible de las ciudades es el transporte por carretera y la calefacción, que sigue basándose en un 90% en combustibles fósiles. Entonces, el papel de las ciudades clave, yo de aquí me quedo, pues que el transporte por carretera, o sea, ahora veremos que tenemos que cambiar el modelo energético totalmente. Entonces, ahora veremos que el sector eléctrico, ya yo creo que muchos sabéis que ya tiene bastante renovables. Puede tener más, tiene que tener mucho más renovables, pero ahora mismo el 40% de la electricidad que consumimos viene de energías renovables. En cambio, en la edificación y en el transporte, el 95% está basado en combustibles fósiles. ¿Cuál es el problema de este modelo energético basado en combustibles fósiles? Desde el punto de vista ambiental, tiene dos grandes problemas. El primero es el cambio climático. Y el segundo es la calidad del aire. Cambio climático. Fijaros, aquí se ve la evolución de la temperatura en los últimos 150 años desde la revolución industrial. Entonces, veis que empieza, estamos en 1969, veis que se va estos... y fijaros en los últimos años cómo se incrementa la temperatura de forma exponencial. Yo creía o tenía la sensación, también porque me muevo en ámbitos más medioambientalistas, que el principal resultado de la cumbre de París de la que hablasteis este año es que yo pensaba que se había acabado el negacionismo. O sea, que ya todo el mundo reconocía que hay un problema. Dos cosas, que hay un problema de cambio climático, o sea, que hay un cambio climático y que está provocado por el hombre. Ahora, con Trump nos hemos llevado un jarro de agua fría y es un tema muy serio porque yo pensaba que era de la poca gente que realmente no compartía esas dos ideas, que hay cambio climático y que está provocado por el hombre. Pero hoy me ha sorprendido que venía en un taxi de Onda Arriba y me ha dicho, el taxista, ¿eso del cambio climático realmente está provocado por el hombre? O sea, que sigue habiendo y antes me hablaba Manu de que vais a hacer unas encuestas, ¿qué pasa? La gente no tiene tan claro que el cambio climático está provocado por el hombre. No sé, a mí todavía me sorprende, pero es sorprendente que la sociedad piense eso cuando el 100% o el 99,9% de los científicos reconoce que hay un problema de cambio climático y que está provocado por el hombre. Entonces, el cambio climático tiene dos grandes cosas. Primero, el calentamiento global, que es un poco lo que conocemos todos. El cambio climático tiene dos efectos. Primero, que sube la temperatura de la Tierra. Entonces, si no hacemos nada, la temperatura de la Tierra va a subir 4 o 6 grados centígrados de aquí a final de siglo. Y la gente dice, joder, pero tampoco es tanto. O sea, yo cuando hablo con o voy a una universidad, dice, oye, va a subir 2 grados. Eso es la temperatura media de la Tierra. Por eso, por ejemplo, en España, en todo el área mediterránea, ese 4 pueden ser 11 grados. O sea, hay países que se ven menos afectados y el área mediterránea se ve mucho más afectado por el cambio climático. Pero 5 grados, la temperatura media de la Tierra, son 16 grados. Pasar de 16 a 21 grados es un efecto equivalente a la última glaciación, pero por encima, subiendo la temperatura. Entonces, 4 grados centígrados, ya un grado, que es lo que estamos experimentando desde la época de la revolución industrial, ya ha subido la temperatura en la Tierra un grado. Y ya estamos viendo los efectos, porque yo creo que lo que ha cambiado el cambio climático en los últimos, yo diría, 10 años, es que todo el mundo es consciente de que el clima está cambiando. Entonces, un grado ya es la leche, pero ir a 2, 3 grados, ahora veremos que tiene unas implicaciones tremendas. Pero a mí me gusta mucho, veis el gráfico que ya lo habéis visto, fijaros en los últimos años, cómo va en los años 50, pues se mantiene, no sé, y en los últimos 10 años se ve que es exponencial el incremento de la temperatura. Entonces, las temperaturas han aumentado, 9 de los últimos, de los 9 de los 10 años más calurosos registrados en los últimos 1.000 años han sido a partir del año 2000. Entonces, yo creo que ya es incontestable el problema del cambio climático. ¿Hay debate científico? Para mí el debate científico es, ¿tenemos que abordar ahora el problema del cambio climático o tenemos que esperar a que se desarrolle la tecnología? Nosotros pensamos que no se puede llegar a 2050 y hay mucha gente que dice, ahora veremos, que hay tecnologías para cambiar el modelo energético en el año 2030 o 2035. Es posible. ¿Qué impacto tiene el cambio climático? Pues tremendo. Yo soy economista y llevado a términos económicos es la leche, ahora veréis, pero aumento estructural de la temperatura del planeta, incremento del nivel medio del nivel del mar y del deshielo, mayor frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos, eso era lo que iba a decir, incremento de la temperatura y fenómenos extremos, sequías, inundaciones, impacto negativo en ecosistemas en especies, pérdida de diversidad. Y ahora he puesto un último que estaba terminando la presentación, impacto negativo en la calidad de vida de las personas. O sea, aquí estamos hablando de olas de calor, impacto en la salud de las personas, movimientos migratorios, o sea, el tema de la migración, la migración por los conflictos bélicos ha sido importante, la migración por cambio climático es tremenda. O sea, aquí tenemos una inundación en España o en Europa y bueno, tiene un impacto económico, esa misma inundación o el aumento del nivel del mar en Bangladesh, al lado de la India, supone el desplazamiento a lo mejor de 50 o 60 millones de personas y esas 50 o 60 millones de personas, entre otras cosas, vienen a Europa o vienen a Estados Unidos y todo eso tiene un impacto económico y social tremendo. Entonces, por cosas que nos va a afectar, olas de calor, movimientos migratorios, productividad del sector agrario, o sea, el cambio, el impacto del cambio climático en la energía es tremendo, ahora veremos, pero el impacto en la agricultura es todavía mayor. O sea, esto está afectando y ahora veremos, las empresas de seguros están aumentando la prima de riesgo de los seguros por el cambio climático y ahora mismo en Davos, el año pasado, hablando de los riesgos económicos del mundo, se hablaba de guerras, terrorismo, el primer impacto, el primer riesgo para la economía mundial era el cambio climático, asociado a fenómenos extremos, incremento en la temperatura. Fijaros, en Estados Unidos el cambio climático sobre todo se considera en términos de seguridad nacional. O sea, en Europa cuando hablamos de cambio climático, hablamos de energía, hablamos de mediamente, en Estados Unidos están preocupados por la seguridad nacional y el impacto que pueden tener los fenómenos migratorios, el tema de la salud, cómo el cambio en las temperaturas y en el clima puede hacer que enfermedades contagiosas que estaban erradicadas pues vuelvan a Estados Unidos. Y todo esto tiene un impacto en la economía tremendo. Fijaros, esto es un estudio de la Universidad Stanford donde habla del impacto económico del cambio climático. Cuanto más rojo, más impacto. Entonces, veis aquí que el impacto del cambio climático se concentra sobre todo en los países menos avanzados, en África y Asia. ¿Por qué? Porque las sociedades más avanzadas, los países más ricos, tenemos la capacidad de adaptarnos al cambio climático. O sea, si sube el nivel del mar pues ponemos unas protecciones en las ciudades que lo protegen como están haciendo en Holanda, como ya hicieron en Holanda. Que hay, por ejemplo, mayor probabilidad de sequías y sequías más graves, pues aumentamos la capacidad de regulación de los embalses o dedicamos energía a desalar agua. Pero esto en los países menos avanzados no tiene la capacidad de adaptación y por tanto el cambio climático tiene un componente ético muy relevante porque lo estamos provocando o lo hemos provocado los países desarrollados porque somos los que hemos emitido ese CO2 durante los últimos 50 años y lo están sufriendo. Nosotros lo sufrimos pero mucho menos de lo que lo sufren y lo que lo van a sufrir los países menos avanzados que no tienen la capacidad de adaptarse. Entonces aquí veis por ejemplo que se habla de que España perdería en el año 2050 me parece que es un 46% del PIB. Esto es acumulado. Hay otros países por ejemplo en Rusia se vería favorecido por el cambio climático porque la bajada de las temperaturas globales hace por ejemplo el deshielo del Ártico y eso supone que pueden aprovechar mejor pues por ejemplo recursos que tengan recursos minerales recursos energéticos tienen mayor potencial de desarrollo de la agricultura pero en general el cambio climático tiene un impacto económico muy muy relevante. Y todo entonces esta es la transparencia clave. ¿Quién está provocando el cambio climático? La energía. El 80% de las emisiones que genera de las emisiones antrópicas vienen del sector energético y ¿quién lo produce? El carbón y el gas para producir electricidad el sistema de transporte que tenemos un sistema de transporte basado en el petróleo que para mí es lo más insostenible y por último el sistema de calefacción basado en biomasa en países menos avanzados y en Europa en gas natural y eso es lo que está provocando actualmente el problema del cambio climático un sistema un modelo energético basado en combustibles fósiles entonces ¿qué tenemos que hacer? Como decía Josu cambiar mantener el consumo que tenemos de energía aunque yo pienso que teníamos que reducirlo pero sin emitir CO2 Segundo problema la calidad del aire yo creo que este es un problema claro aquí lo tenéis tenéis menos problemas de calidad del aire en Donostia que en Madrid o que en Londres o que en China pero yo creo que este es un problema muy 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 relevante y a diferencia del problema del cambio climático nos está afectando ya y nos está afectando a la salud nuestra y de nuestros hijos entonces ¿qué pasa con la calidad del aire? Pues que el consumo de combustibles fósiles transporte calefacción cocinas centrales de carbón supone la emisión de un gran volumen de contaminantes entonces ¿qué tenemos? emisiones de SO2 partículas lo de las partículas es tremendo muchos habréis oído hablar de las partículas pero las micropartículas sobre todo las PM2,5 son las partículas que generan por ejemplo los diésel y que respiramos todo yo voy en bicicleta y a pesar de tener una mascarilla las partículas de 2,5 no las controla y las partículas de 2,5 ahora veremos los efectos que tiene en la salud humana bueno pues todo eso está provocado y además luego hay una transformación por ejemplo del SOX con las partículas que genera más contaminantes y que genera problemas de salud muy graves y tiene un impacto en la salud pero tiene un impacto en la agricultura tiene un impacto en muchas actividades económicas entonces esto es un gráfico de la Agencia Internacional de la Energía sobre contaminación del aire entonces el NOx que lo provoca el uso del petróleo fundamentalmente el SO2 que lo provoca el carbón y el petróleo todo esto son contaminantes locales que nos están afectando a nuestra salud y las partículas que lo genera la biomasa el petróleo o el carbón o sea que volvemos a que si el cambio climático está provocado por el uso de la energía la contaminación del aire está también provocado por el uso de energía pero yo diría más que el uso de energía por los combustibles fósiles por seguir consumiendo carbón, petróleo y gas y en países menos avanzados biomasa ¿qué son las biomasas? pues gente que quema leña gente que utiliza residuos orgánicos para las cocinas domésticas y para la calefacción doméstica que tiene un impacto ambiental y sobre la salud tremendo fijaros esto es es un informe de la Organización Mundial de la Salud y te habla porcentaje de muertes a nivel global por factor de riesgo pues tenemos que el primero es riesgos metabólicos el segundo la dieta pues una dieta una dieta una mala dieta que provoca muertes el tercero el tabaco y el cuarto es la calidad del aire y luego el quinto pues el alcohol y las drogas el sexto baja actividad física malnutrición malaria entonces el 10% de las muertes en el mundo se atribuyen a una elevada exposición a la contaminación del aire seis veces más muertes prematuras que por malaria y cuatro veces muertes más que por sida y la mala calidad del aire ocasiona cinco veces más muertes que la contaminación del agua en el mundo y este es el este es un gráfico que es alucinante o sea siete millones y esto no son datos estos son datos de la de la Agencia Internacional de la Energía de la Organización Mundial de la Salud que están saliendo informes los que estéis metidos en estas cosas en los últimos cuatro o cinco años salen cada vez más informes mostrando y de organismos con reconocido prestigio científico que hablan de siete millones de muertes totales provocadas por la mala calidad del aire entonces evidentemente muchas se centran en China un millón de muertes al año porque la contaminación del aire en China es tremenda pero si nos vamos al Reino Unido 52.000 muertes al año provocadas por la calidad del aire y España 32.000 muertes al año y esas 32.000 muertes al año provocadas fundamentalmente en las ciudades porque la contaminación del aire es donde se concentran los contaminantes fijaros y esto es la contaminación del aire causa 16 veces más muertes prematuras que los accidentes de tráfico y esto es otra cifra que estaba revisando porque es de la Organización Mundial de la Salud los habitantes pierden esto es de las ciudades de las ciudades con contaminación pierden de media 28 días de vida por año vivido ¿qué quiere decir? que si estás en una ciudad con alta contaminación pierdes un mes de vida por cada año si no hubiera contaminación vivirías un mes más por año vivido ¿qué quiere decir? que una persona que tenga una esperanza de vida de 70 años si vive en una ciudad con contaminación local la esperanza de vida baja a 60 años o a 62 años y ya otro gráfico que es que para mí me ha matado porque yo no soy fumador soy no sé qué pero resulta y esto es de la Organización Mundial de la Salud que el 36% de los cánceres de pulmón en el mundo están provocados por la contaminación del aire claro eso dices yo no fumo yo soy y de repente sale un cáncer de pulmón contaminación del aire el 36% ictus el 34% de las muertes por ictus está provocada por la siento dar cifras tan esto pero es que yo ahora que me estoy metiendo en temas de calidad del aire es tremendo claro vosotros tenéis la suerte que no tenéis tantos problemas de calidad del aire en San Sebastián tantos problemas pero puede haber problemas de calidad del aire o problemas puntuales yo vivo en el centro de Madrid en cuatro caminos y tengo tres hijos ¿no? y claro yo he venido a Donostri y digo ¿y yo qué hago en Madrid? ¿no? porque mis hijos se están tragando todo esto y está aumentando la probabilidad de que tengan estos problemas y el último problema es el 27% de los de los de los problemas de ataques al corazón asociados a la contaminación del aire entonces esto es un resumen que he hecho porque yo era la primera vez o es la primera vez que estoy hablando tanto de contaminación de contaminación del aire entonces el cambio yo la conclusión que he llegado es que el cambio climático y la calidad del aire comparten un origen común que es el modelo energético basado en el petróleo en el gas y en el carbón pero tiene unos elementos muy diferenciales el cambio climático el ámbito es global o sea nosotros generamos emisiones pero los efectos se ven en todo el mundo por eso es más difícil abordar el problema del cambio climático porque en las ciudades el problema es local entonces tú tienes incentivos como ciudad o incluso como comunidad autónoma para reducir para mejorar la calidad del aire ¿por qué? porque tus ciudadanos se van a ver beneficiados por las políticas de calidad del aire en cambio el problema del cambio climático es que es un problema que nos afecta a todo el mundo entonces es el último punto que se llama la tragedia de los comunes como no tienes realmente tantos incentivos a resolver el problema del cambio climático porque es un problema ético y sobre todo estás pensando en las generaciones venideras y en los países menos avanzados el cambio climático tiene otro problema es que es acumulativo y persistente ¿qué quiere decir? que las emisiones de CO2 se van acumulando y no se reducen en los próximos 50 años entonces ¿qué quiere decir? pues que es como una bañera que la hemos llenado y el sumidero la salida de la bañera es muy pequeñita entonces estas emisiones que estamos generando ahora van a permanecer en la atmósfera 100 años en cambio en cambio la contaminación local si reducimos o mejoramos la calidad del aire en las ciudades el efecto lo tenemos inmediato o sea tú puedes bajar el nivel o puedes mejorar la calidad del aire un 50% de un año para otro la concentración de CO2 en la atmósfera no lo puedes bajar o lo tienes es mucho más lento y el otro problema es que el cambio climático los impactos del cambio climático la realidad es que son más aunque ya los estamos sufriendo pero son más a medio y largo plazo los que lo van a sufrir son sobre todo nuestros hijos y nuestros nietos ya lo estamos sufriendo nosotros pero lo van a sufrir muchísimo más nuestros hijos y nuestros nietos y en cambio el problema de calidad del aire no es acumulativo no es que digas no estoy emitiendo NOX y ese NOX se va a quedar ahí ya para los próximos 20 años sino que que se puede reducir rápidamente y el impacto es a corto plazo ya lo estamos sufriendo y esto hace que en los temas de cambio climático sean necesarios acuerdos globales de todos los países como el que hubo en París o como la cumbre aria de Marrakech mientras que la calidad del aire es un papel mucho más de las ciudades porque el problema es más en las ciudades y lo pueden resolver las ciudades el problema del cambio climático las ciudades ahora veremos que están haciendo mucho porque reduciendo los problemas de calidad del aire están contribuyendo a reducir el problema del cambio climático pero el problema del cambio climático es mucho más grave y difícil de resolver porque requiere acuerdos de todos los países del mundo por eso hasta París no ha habido no ha habido grandes avances o no ha habido un acuerdo internacional porque los países ricos no querían los pobres en el caso de las ciudades es mucho más fácil entre comillas soluciones pues lo bueno de esto es que hay soluciones entonces ¿qué ha pasado con el cambio climático? pues los que hayáis venido a otras sesiones de esto ya habéis visto en París es que el año pasado en París hubo un grandísimo avance que es que es poca cosa al final porque es que todos los países del mundo han reconocido que hay un problema de cambio climático que hasta ahora no lo habían reconocido y se han puesto de acuerdo para en un objetivo de no superar los dos grados centígrados dentro de 20 en el año 2100 ¿eso es poco o es mucho? pues depende algunos verán el vaso los que lleven en negociaciones internacionales verán el vaso a lo mejor medio lleno porque es un gran avance y otros dirán que es muy poco porque realmente no se han comprometido a nada o sea después de París ahora todos los países deben presentar sus propuestas para alcanzar el objetivo de los dos grados pero con el gran problema que los países tampoco tienen tantos incentivos para hacer grandes esfuerzos en cambio climático porque no se van a llevar los beneficios pero el gran avance ha sido que por lo menos se ha reconocido el problema pero aquí pongo un hito relevante pero queda todo por hacer ¿por qué? ¿por qué? porque no se ha hecho nada o sea hay que reducir las emisiones ahora veremos un 80% y ahora ¿quién las reduce? ¿qué país reduce? ¿qué país dice que? no yo pues la Unión Europea sabéis que está teniendo un liderazgo dice yo voy a reducir las emisiones un 40% pero y Estados Unidos Obama dijo que iba a reducir un 25% ahora veremos a ver qué hace Trump que es un problema para todo esto hay que reconocerlo pero con todo lo que han dicho los países no se llega ni de suerte al objetivo de los dos lados entonces ahora hay que empezar con las negociaciones internacionales y decir venga un poquito más un poquito más un poquito más y ir avanzando a la solución del problema la clave es pasar de las palabras o del acuerdo de París a la acción y esto es esto es lo que hace falta tenemos que cambiar el modelo energético ahora ¿cómo lo cambiamos? porque bueno pues vamos a ver cómo lo cambiamos ¿no? y el último tema del cambio climático es el carácter de urgencia no podemos desperdiciar otros 10 años o sea como en los próximos 10 años sigamos apostando por energías contaminantes que provocan CO2 nos va a costar muchísimo más a futuro cambiarlo y si ahora se está poniendo en España no porque no estamos creciendo pero si se está instalando nueva generación en todo el mundo y nuevos aunque por ejemplo en el transporte se podría hacer mucho más lo que hace falta es cambiarlo ya porque cuanto más retrasemos la acción más nos va a costar y más importantes van a ser los impactos ¿qué es lo que hay que hacer en el modelo energético? pues dos cosas yo para mí son solo dos cosas lo fundamental fijaros esto es si no hacemos nada las emisiones van a pasar de 30 gigatoneladas equivalentes de CO2 a 37 se va a seguir creciendo lo que tenemos que hacer es pasar de 30 a 18 todo eso en el año 2040 todo eso para no superar el objetivo de los dos grados o sea lo de los dos grados ya se da como por que va a ser muy va a ser casi imposible llegar o muy difícil llegar a los dos grados pero lo que tenemos que hacer es bajar las emisiones ¿y cómo se bajan las emisiones? con dos medidas eficiencia energética y renovables ¿qué quiere decir la eficiencia energética? seguir haciendo lo mismo o más cosas con menos energía y ahí hay un potencial tremendo los coches que utilizan que sean más eficientes y que utilizan menos combustible la iluminación pues la iluminación LED la calefacción que sea más eficiente y yo diría que España ha hecho mucho en renovables como ahora veremos pero ha hecho poquísimo o muy poco en eficiencia energética de hecho en España ha sido curioso ahora mismo está todo el sector parado pero en los últimos años crecían muchísimo las renovables sabéis que hubo un eólico un fotovoltaico termosolar pero cuando mirabas las cifras el porcentaje de renovables siempre era el mismo que era el 12% ¿por qué? porque como subía subiendo el consumo de energía por muchas renovables que hicieras no resolvías el problema energético entonces para mí la primera medida para cualquier país para cualquier ciudad para la comunidad autónoma antes de renovables o antes de lo que sea consumir menos energía y esto es un tema regulatorio o económico complejo pero ahí se produce el gap de la eficiencia energética hay en teoría mucho potencial para reducir el consumo de energía pero no se hace y mucho potencial que en teoría es rentable pero no se hace ¿y por qué no se hace? pues por muchos problemas por falta de información por falta de financiación por complejidad de los procesos pero todo el mundo debería tener bombillas de bajo consumo porque es que son rentables todo el mundo o los grandes todos los colegios tendrían que tener un sistema yo invertiría si estuviera en un colegio en un sistema para reducir mi consumo energético de luz de calefacción y de transporte y la recuperaría la inversión seguramente en 5 o 6 años pero no se hace ¿por qué no se hace? pues por diferentes problemas hay un tema de sensibilización hay un tema y porque faltan políticas ahora veremos y el segundo tema es que la energía que generemos tiene que ser sin CO2 y aquí ¿qué energías hay? las renovables y la nuclear como la nuclear tiene muchísimos problemas de aceptación social y no solo de aceptación social y esto no sé si hay periodistas la nuclear ahora mismo yo diría que las renovables son más económicas actualmente que la nuclear y entonces para mí las renovables están llamadas a jugar un papel clave para suministrar prácticamente todo el consumo energético pero no solo el consumo energético de la electricidad sino el consumo energético del transporte y ahí entra el transporte eléctrico la edificación porque el problema que hay es que no hay alternativas sostenibles a los hidrocarburos o sea si tuviéramos unos hidrocarburos o un que fueran renovables pues entonces pero el hecho de que todas las soluciones estén en el vector eléctrico las renovables ahora fundamentalmente son la fotovoltaica que ahora mismo yo creo que es la energía más competitiva la solar la termosolar la hidráulica esas son las principales renovables y están en el sector eléctrico ¿qué es lo que pasa entonces? pues que lo lógico es que haya un proceso de electrificación de la economía que cada vez se consuman más renovables a través de la electricidad y menos combustibles fósiles pero para mí la solución fijaros entre las renovables y la eficiencia energética está pues representan el 80% de la solución luego está la nuclear el CCS el CCS fijaros que el CCS aparece a partir de 2030 el CCS es la captura y almacenamiento del CO2 que generen las plantas térmicas si tú tienes una planta de carbón una planta con gas natural recoges el CO2 y lo almacenas subterráneamente tiene unas complicaciones tecnológicas muy muy relevantes y hoy en día no es competitivo por tanto si no se hace el CCS y si no se hace nuclear pues habrá que hacer más eficiencia energética y más renovables pero la solución pasa por eficiencia energética y renovables ¿vale? entonces ¿quién tiene que hacer la eficiencia energética y quién tiene que hacer las renovables? fundamentalmente esto es del sector eléctrico o sea la eficiencia es fundamentalmente una tarea para todos pero sobre todo para el transporte y para la edificación y lo que tiene que hacer el esfuerzo el sector eléctrico es en introducir más renovables o sea el transporte y la edificación tienen que consumir menos energía y la energía tiene que ser renovable por tanto el sector eléctrico lo que tiene que hacer es invertir en renovables o sea seguramente aumentará el consumo de energía eléctrica en el futuro como ahora veremos pero lo que es clave pero subirá el consumo de energía eléctrica para suministrar energía al transporte y a la edificación pero lo que es clave es que eso se haga con renovables y con estas acciones de renovables y eficiencia haciendo solamente un poquito más resolvemos además del problema del cambio climático el problema de la calidad del aire porque si descarbonizamos si generamos energía eléctrica sin CO2 en general y ahora daré unos datos en general esa energía no solo no genera CO2 sino no genera otros contaminantes y por tanto resolveremos también el problema de calidad del aire pero entonces ¿qué hacer? ahora me diréis bueno ¿y cómo avanzamos? pues yo os doy tres datos primero que las tecnologías para cambiar el modelo energético están cada vez más disponibles la fotovoltaica por ejemplo las renovables están reduciendo sus costes para que os hagáis una idea el coste de generar un megavatio ahora con fotovoltaica hace 10 o 15 años era 400 euros y hoy prácticamente son 60 o 70 euros el coste de generar o sea las renovables ya son casi competitivas y van a ser competitivas respecto al gas a producir la energía con gas a producir con carbón o sea ha habido un recorrido tecnológico espectacular en segundo lugar las baterías se están desarrollando muchísimo pero muchísimo muchísimo y eso hace que hoy el coche eléctrico sea ya una realidad hoy en día el coche eléctrico es un poco más costoso que el vehículo de combustión interna pero a lo mejor es un 20% más caro cuando hace solamente dos años era un 40% más caro entonces se está reduciendo muchísimo el coste de las baterías y están aumentando la capacidad o sea Tesla ya hace utilitarios con 300 kilómetros de autonomía entonces las baterías los coches las tecnologías para el cambio ya están disponibles luego en segundo lugar el sector privado está dispuesto a invertir o sea empresas como Iberdrola yo comentaba es que yo soy vicepresidente del Grupo Español de Crecimiento Verde pues el Grupo Español de Crecimiento Verde es un grupo de empresas pero son empresas como el Santander el Banco Santander Telefónica Acciona Ferrovial Iberdrola o sea que representamos el 60% del IBEX que pensamos que las políticas ambientales este tipo de políticas no solo son un freno al desarrollo económico sino que son una oportunidad de desarrollo económico y mejora de la prosperidad o sea nosotros decimos que queremos invertir en este cambio de modelo y en tercer lugar los bancos nos dicen que hay dinero suficiente para invertir entonces ¿qué se necesita para invertir y para cambiar todo esto? políticas es un poco mi conclusión ¿no? entonces a ver ¿qué políticas ¿qué tipo de políticas hay para cambiar el modelo energético? pues yo las he organizado en tres apartados políticas económicas señales económicas que comentábamos tomando un café que son son importantes estándares los estándares es que se establezcan unos estándares de consumo de energía en los vehículos y digan no, no el vehículo no puede emitir más de o las centrales de carbón no pueden emitir más de tantos gramos de CO2 por kilovatio hora generado y por último son claves y ahí hay muchísimo por hacer yo pienso que hay muchísimo por hacer las políticas de concienciación y sensibilización entonces estas políticas se están aplicando tanto a cambio climático y calidad del aire os pongo unos ejemplos las señales económicas el precio del CO2 poner un precio del CO2 aplicando el principio de quien contamina paga si tú generas CO2 y ese CO2 está provocando un coste a la sociedad pues tienes que pagar por ese CO2 pero hay otro tipo de políticas económicas eliminación de subsidios a los combustibles fósiles en muchas partes del mundo el petróleo la gasolina y el gasoil están subvencionados y eso está incentivando el consumo de esto pues se están retirando se están quitando subsidios y otro por ejemplo apoyos o subsidios a las energías renovables y a la eficiencia energética estos son apoyos económicos o instrumentos económicos para el cambio de modelo en calidad del aire ¿qué se está haciendo? pues me imagino que en el ayuntamiento tendréis incentivos fiscales para la compra de vehículos eficientes o bicicletas peajes de acceso a las ciudades que son donostino hay pero ya sabéis que en muchas ciudades por ejemplo en Londres se está aplicando imposición de los vehículos o sea fiscalidad a los vehículos contaminantes que si tú te compras un 4x4 que pagues más pagues más impuestos que si te compras un vehículo eficiente esas son las políticas económicas hay otro que son los estándares que son claves porque los precios 10 minutos vale los precios o sea son importantes pero además de precios necesitamos estándares ¿no? entonces estándares son requisitos de emisiones para nuevas centrales eléctricas por ejemplo estándares en vehículos y edificios en la calidad del aire se está haciendo lo mismo se están poniendo estándares de calidad del aire pues de calefacciones de emisiones en los vehículos y en campañas de sensibilización pues se está haciendo lo que se está haciendo yo pienso que se podría hacer mucho más entonces muchas este es un mensaje que quería dar muchas políticas abordan los dos temas bien o abordan los dos temas al mismo tiempo pero yo creo que hay políticas que por centrarse en unas medidas o en un objetivo por ejemplo de cambio climático están provocando problemas de calidad del aire y viceversa por centrarse en problemas en temas de calidad del aire pueden estar hipotecando el modelo energético y generando CO2 ¿a qué me refiero? por ejemplo por cambio climático en Europa yo creo que todos lo sabéis en Europa el 80% de los coches son diésel y el 20% de gasolina en Estados Unidos es al revés 80% de gasolina y 20 diésel ¿por qué se hizo esto? porque los vehículos eficientes los vehículos diésel son más eficientes consumen menos energía y por tanto generan menos CO2 y entonces hubo una apuesta en Europa y en concreto en España por los vehículos diésel ¿qué pasa? que ahora los vehículos diésel son la principal causa de los problemas de calidad del aire en las ciudades por el otro lado en calidad del aire hay muchas ciudades que dicen no, para resolver el problema de calidad del aire apuesto por el gas natural apuesto por el gas por ejemplo vehicular o las calefacciones de gas eso está bien porque generan menos emisiones que unas calefacciones con carbón pero esas calefacciones con gas que emite CO2 se van a quedar en las ciudades durante los próximos 20 o 30 años emitiendo CO2 entonces yo creo que el reto es coordinar las políticas de calidad del aire con las políticas de cambio climático esto ya lo he explicado yo creo que el ámbito geográfico esto voy a pasar porque lo que digo es que el cambio climático se está abordando como es un problema global se está abordando desde los países y entonces hay acuerdos globales como en París y en cambio en las ciudades se está tratando más el problema de calidad del aire y antes hablábamos estáis haciendo un plan de cambio climático pero realmente yo no lo sé a lo mejor queréis contribuir a la solución del cambio climático en el mundo pero el driver fundamental o la razón fundamental muchas veces es calidad del aire pensando en calidad del aire estás haciendo políticas de cambio climático porque las ciudades están o deberían estar también muy preocupadas por el efecto a corto plazo desde luego en Madrid está pasando en Londres está pasando en Londres hay unas políticas de cambio climático de la leche ¿por qué? porque se están centrando en calidad del aire en las ciudades están apoyando el tema de las bicicletas vehículos sostenibles ¿por qué? por la calidad del aire pero están contribuyendo bien al problema del cambio climático esto lo voy a pasar porque ya las señales económicas yo creo que a ver las señales económicas claro yo soy economista y el principio de quien contamina paga o sea hoy en día tú generas CO2 ese CO2 está provocando un problema a todo el mundo ¿vale? porque está provocando el problema del cambio climático y está provocando problemas de calidad del aire y no pagas por ese CO2 entonces desde la economía lo que se dice es que habría que internalizar el coste de CO2 ¿qué quiere decir? poner un precio al CO2 y que cuando tú usas un vehículo por ejemplo diésel y genera una tonelada de CO2 pues pagues por el coste de ese CO2 entonces los que estéis metidos un poco en el ámbito de los precios del CO2 el precio del CO2 el problema es que es muy difícil que la gente cambie comportamientos con precios muy bajos de CO2 por ejemplo en Europa ahora mismo dicen tiene que haber 20 euros por tonelada de CO2 ahora mismo está a 5 euros pero y nosotros estamos pidiendo que vaya a 40 euros entonces eso si se lo pusiéramos a los coches de gasolina o gasoil el impacto en el precio final sería de 4 o 5 céntimos de euro entonces dices no sirve para nada porque si ahora nos cuesta un euro con dos el litro de gasolina o de diésel porque suba uno con 25 no te vas a comprar un coche eléctrico no creo ahora bien desde el punto de vista fiscal yo no entiendo cómo la reforma fiscal que ahora ha presentado el Estado o el Gobierno no pone impuestos sobre la gasolina y el diésel ¿por qué? porque es una forma de recaudar o sea yo haría una reforma fiscal verde o ambiental de forma que graves lo malo como es la contaminación y en cambio bajes los impuestos lo bueno por ejemplo sobre el trabajo entonces para mí poner un impuesto a la gasolina y el gasoil que está aplicando este principio de quien contamina paga le permitiría al Gobierno recaudar 10.000 millones de euros que serviría para financiar las renovables la eficiencia energética la transformación del modelo energético en las ciudades y para mí es un tema clave termino ya porque esto no me da tiempo bueno voy a decir esto fijaros esto es una contradicción o una disfunción que se genera en el sistema energético europeo vamos a ver en el sistema energético europeo hay unos objetivos europeos de reducir las emisiones de CO2 y entonces se han establecido un mercado de derechos de CO2 entonces las empresas que están en este mercado por ejemplo las empresas eléctricas cuando generan CO2 nosotros cuando generamos nuestro CO2 en las centrales de gas o en las centrales de carbón tenemos que pagar por ese CO2 entonces las empresas que estamos en este mercado que somos el 50% de las empresas las cementeras las grandes empresas pagamos por el CO2 en cambio el consumidor o sea si tú estás consumiendo electricidad pagas por el CO2 porque las empresas eléctricas están en el mercado de CO2 en cambio si consumes por ejemplo si vas en un vehículo en un vehículo eléctrico pagas CO2 porque la electricidad el sector eléctrico está incluido dentro del ETS del comercio europeo de emisiones y si vas en un tren eléctrico pagas por el CO2 en cambio si vas en un tren movido por diésel o vas en un vehículo con diésel o gasolina no pagas por el CO2 entonces esto es tiene dos efectos primero que es injusto y segundo que está incentivando lo contrario de lo que queremos o sea está incentivando está dando la señal a consumir más gasolina y diésel y esto es de las cosas que creo que había que cambiar ¿cuáles son mis conclusiones? ah no esto es la transición energética ¿cuánto me queda? mal pues entonces voy a las conclusiones esto es un caso de que se puede conseguir una transición energética en 2050 pero voy a las conclusiones primero son estas el modelo energético basado en fósiles es el responsable de los dos principales problemas ambientales que tenemos en nuestros días el cambio climático y la calidad del aire los dos problemas tienen un origen común que es el modelo energético basado en fósiles a largo plazo la solución vale para las dos que es la descarbonización del modelo energético ¿qué quiere decir? generar energía sin CO2 y eso pasa fundamentalmente por renovables y eficiencia ¿vale? a corto plazo y esto es un mensaje también para los ayuntamientos y para los los decisores políticos priorizar la solución de uno de los problemas puede tener efectos negativos sobre el otro por ejemplo políticas del aire el riesgo de lock-in en gas o sea te metes en gas como solución a problemas de calidad del aire y ya te quedas con esas instalaciones de gas durante los próximos 30 o 40 años emitiendo CO2 y en políticas de cambio climático por ejemplo el tema de la biomasa los biocombustibles y el diésel por tanto resulta esencial la coordinación de las políticas de cambio climático las ciudades están llamadas a jugar un papel clave por lo que hemos hablado y también por otra razón porque son mucho más flexibles o sea el gobierno para hacer mover a los gobiernos es muy difícil las ciudades tenéis una flexibilidad que no tienen los gobiernos o más flexibilidad no sé si una total flexibilidad y el último mensaje es que todos tenemos un papel que jugar yo cada vez tengo más claro que no podemos echar la culpa al gobierno ni la culpa a las empresas sino que esto es una cosa de todos ¿no? y aquí he puesto un poco las tareas o los deberes que nos pongo a todos a las administraciones ya sean estados o ciudades definir objetivos a largo plazo y políticas que lleven a esos objetivos poner un precio al CO2 educación estándares disclosure obligar a las empresas a que informen sobre sus emisiones y a sobre cómo le está afectando el cambio climático a las empresas hay que establecer objetivos nosotros ya tenemos un objetivo de descarbonización a 2050 pero tenemos objetivos fijaros hay una cosa que es impresionante que para mí la movilización era de las empresas no viene por la regulación ni viene por el movimiento ecologista viene por el sistema financiero los bancos y los inversores cada vez nos preguntan más sobre las implicaciones ambientales y los riesgos que para nuestras empresas tienen el cambio climático los inversores el que tenga que invertir el sistema financiero considerar el factor climático para reducir riesgos yo aunque haya ganado Trump en Estados Unidos no invertiría en carbón ni en petróleo ¿por qué? porque las inversiones energéticas aunque a Trump le gusten los combustibles fósiles las inversiones energéticas son de largo plazo y van a estar ahí durante 40 años entonces yo no creo que haya empresas que ahora ya van a invertir en carbón en Estados Unidos porque dentro de 4 o 8 años se las pueden cerrar por cambio climático entonces hay que mirar a largo plazo las empresas tenemos que mirar a largo plazo y los inversores y los ciudadanos yo creo que la clave somos los ciudadanos o sea ¿y por qué somos los ciudadanos? porque los ciudadanos podemos cambiar las cosas y podemos cambiar las cosas votando a los políticos que nos representan podemos cambiar las cosas influyendo en las empresas o sea a mí yo soy de una empresa privada Iberdrola si la gente quiere más si la gente no quiere nuclear yo no voy a invertir en nuclear o si la gente quiere más renovables yo voy a invertir en renovables o sea las empresas respondemos a la demanda de los consumidores y los no es que los consumidores los ciudadanos también influimos en los políticos no solo votando sino que presionando a los políticos nosotros lo que hemos visto es que por lo menos los políticos de la administración no hacen tantas políticas de cambio climático ¿y por qué no hacen muchas políticas de cambio climático? porque no hay una demanda social porque no les da votos entonces el cambio climático pues sí estamos ahora reunidos 80 personas diciendo esto pero luego la realidad es que los votantes y los ciudadanos pues no les importa tanto por eso es tan importante las políticas de calidad del aire porque eso yo creo que sí que le preocupa más a los ciudadanos a los ciudadanos le preocupa la salud y la salud de sus hijos entonces resolviendo los problemas de calidad del aire resolvemos también los problemas de cambio climático pues muchas gracias bueno muchas gracias Gonzalo pues ahora es es el turno de poder hablar un poco y abrir el diálogo que es la idea del agora es precisamente como un lugar de encuentro vamos a bueno lo único perdonar que voy a moderar para tomar las palabras pero le quería también hacer un par de de cuestiones aprovecho que me ha tocado aquí una es que has estado por ahí por Marrakech estuvimos en París y por lo menos en este foro se ha reflexionado bastante sobre los acuerdos de París también nos has pegado una pincelada yo en un minuto o dos o lo que puedas que es lo que ha pasado en Marrakech es un poco que acaba de pasar no ha tenido el eco que ha tenido a nivel internacional lo que pasó en la cumbre de París y después no sé si os adelantan malas preguntas pero que estando con Ibedrola y lo has dicho que tenéis el compromiso de descarbonizar la vosotras vuestras vuestras fuentes de energía una pincelada de cómo cómo vais a hacer es decir vosotros distribuidores productores generadores cómo estáis planteando el asunto porque Ibedrola ya sé que sois muchas empresas pero bueno por lo menos eso pues de Marrakech solamente cuatro cosas primero es una cumbre mucho menos mediática que la cumbre de París la cumbre de París era una cumbre muy política donde se alcanzó un gran acuerdo esta era una cumbre técnica y es una cumbre que ha venido condicionada porque el acuerdo de París entró en vigor un mes antes de la cumbre de Marrakech nadie se pensaba que iba a entrar porque lo necesitaban ratificar 55 países que representaran el 55% de las emisiones todo el mundo pensaba que iba a tardar mucho en ratificarse París y que la cumbre de Marrakech iba a ser pues una cumbre nada y resulta que se ratificó un mes antes entonces a los marroquíes les ha venido demasiado que no tenían los temas tan preparados entonces ha sido una cumbre donde se ha avanzado en los procedimientos técnicos que van a ser muy lentos muy lentos pero donde ha habido una cosa ha estado muy condicionada por la victoria de Trump en Estados Unidos se ha dado la idea de irreversibilidad del proceso o sea que China ha salido India ha salido Brasil y han dicho nosotros vamos a seguir incluso aunque Estados Unidos no siga y la Unión Europea irreversibilidad del proceso y el último elemento es que los Estados nos están diciendo que esto es un tema de todos entonces se llama el Marrakech agreement del acuerdo de Marrakech lo que dice es que hay que establecer acuerdos con ciudades con agentes privados y agentes no gubernamentales para pasar de la palabra a la acción Iberdrola ¿qué va a hacer? pues nosotros somos ya una empresa bastante limpia o sea tenemos muchas menos emisiones que la media del sector eléctrico europeo ¿por qué? porque tenemos hidráulica porque tenemos muy poco carbón solo nos quedan dos centrales hemos cerrado la central más grande de Europa de carbón que era Longanet en el Reino Unido en Escocia se ha cerrado y ahora tenemos unas emisiones pues de las más bajas de Europa y del mundo entonces pero eso no es suficiente tenemos el compromiso de reducir un 50% adicionalmente nuestras emisiones de CO2 a 2030 ¿cómo? con renovables fundamentalmente con renovables ahora nuestras inversiones son renovables y redes porque el integrar mucho más renovables requiere muchas más redes eléctricas entonces nuestras inversiones ahora mismo se centran o se van a centrar en los próximos años en renovables y redes y con eso esperamos reducir un 50% de nuestras emisiones de aquí al año 2030 y ser neutros en CO2 o sea quiere decir no generar CO2 en el año 2050 que toda nuestra generación sea sin CO2 en el año 2050 vamos a ir recogiendo como imagino que habrá bastantes tres si os parecen uno, dos, tres cuatro, cinco si te presenta para saber un poco el nombre yo soy José Luis López y vengo a soy particular sobre lo que nos estabas comentando ahora mismo que te ha preguntado el compañero ¿qué va a hacer Iberdrola? yo tengo una información que dais vosotros que por cierto te la paso luego si eres capaz de leerlo me lo cuentas en el que dice que en el mix energético donde todos de renovables se ha hecho el 35% de lo cual Iberdrola participa con un 14% solamente quiere decir que está actualmente no es lo que vaya a hacer actualmente está en la mitad de lo que están otros distribuidores el carbón pues parece que Iberdrola aposta por el carbón cuando en el mix energético están en el 19% y son información que me han dado ustedes y resulta que Iberdrola está en el 26% podría continuar pero no quiero aburrir porque esto me quiere decir que al día de hoy están apostando por todo lo contrario que nos está diciendo ojalá que Iberdrola sea cierto ¿no? y se ponga las pilas nunca mejor dicho y realmente contribuya ¿no? a no seguir con el cambio climático una de las cosas que me ha que me ha extrañado muchísimo y me gustaría que nos lo aclarara ¿usted cree sinceramente que los países desarrollados nos vamos a poder adaptar al cambio climático y ante una subida del nivel del mar vamos a ser capaces de afrontarlo y ya no quiero aburrir más gracias Xavier Pombo es que era Nietzsche Izquierda Unida yo primero agradecerte porque en una parte de la exposición has dejado claro que la polución es uno de los factores que más daña la salud hace unas semanas el diputado de Medio Ambiente de Ipuzkoa se reía de los médicos que aquí en Ipuzkoa están trabajando en contra de la incineración diciendo que eso que eso contaminaba menos entonces la exposición me ha parecido esa parte de la exposición me ha parecido muy interesante yo creo que sería importante desde mi punto de vista primero que la energía estuviese en manos públicas primera parte porque por desgracia hemos visto como los lobbies energéticos han dictado las últimas leyes energéticas que han impedido que que la gente pueda autogenerar en sus casas entonces claro que las ciudades pueden hacer mucho se puede hacer mucho desde las ciudades desde la edificación haciendo haciendo edificios primero más sustentables las propias fachadas de los edificios pueden generar energía hoy en día Tesla ha trabajado en Texas que que son bastante interesantes que producen energía yo estoy convencido que se puede trabajar en un horizonte de 20 25 años esto ya lo decía la gente de Greenpeace hace 10 creo para hacer para hacer energía renovable pero yo tengo claro una cosa la energía no puede estar secuestrada en manos de empresas privadas porque todos los elementos que son esenciales para la vida de las personas tienen que estar en manos públicas os ruego aquí Loic y después ya para Martín por ahí os ruego que concentréis las preguntas para que haya más variedad de preguntas porque si hacemos discursos no quiero censurar a nadie pero que cada cual pero que seamos breves yo soy Loic Alejandro concejal de Irabas aquí en el ayuntamiento has abordado el tema del consumo cuando has presentado unas curvas donde decías que las dos patas principales eran las energías renovables y la eficiencia y quiero abordar el tema del consumo porque hay dos niveles de consumo el consumo a nivel de unidad lo que consume una bombilla y el consumo de unidades el consumo de bombillas no sé si has oído hablar de la paradoja de Jevons era un economista británico en la época de cuando se inventó las primeras máquinas a vapor y se inventó una nueva máquina de vapor que iba a consumir menos carbón entonces todo el mundo decía pues estupendo se consumiera menos carbón el resultado es que el consumo del carbón se disparó porque como cada máquina consumía menos más gente utilizaba la máquina y había más máquinas y el consumo global se disparó y tenemos aquí un ejemplo de esta paradoja aquí mismo muy cerca pues aquí y en estas fechas porque las luces navideñas consumen consumen cada una mucho menos individualmente pero el consumo global sigue el mismo que el año pasado o sea que hemos aumentado el número de luces de bombillas vamos entonces quería saber qué opinas de esa otra pata o sea las energías renovables el consumo a nivel de unidad pero qué tal con el consumo de unidades gracias Gonzalo bueno muy interesantes las preguntas muy profundas empezando con la media no tengo o luego lo vemos la factura nosotros tenemos un mes más limpio que la media del sector entonces eso bueno yo te digo bueno luego lo vemos esto pero eso es una realidad nosotros tenemos 15.000 megavatios eólicos que no tiene ninguna empresa somos pero no me gusta hablar de líderes no sé qué pero nosotros tenemos una media bastante más limpia del sector somos líderes mundiales en renovables sobre todo en eólica en España tenemos más hidráulica que nadie solo tenemos somos la empresa europea la empresa eléctrica europea con menos carbón o sea si tú por ejemplo ves EDF quitando las nucleares no hay empresas ahora nosotros solamente el 1% de nuestra generación en el mundo es con carbón y el 20% yo diría 15% con ciclos combinados y el resto con nuclear y renovables pero sobre todo renovables y nuestros planes de inversión a futuro son los que son y te aseguro que no hay nada de carbón y lo que lo único que hacemos ahora mismo y los únicos planes que se aprueban son de energías renovables eso es eso es así segunda pregunta el tema de la adaptación pues totalmente de acuerdo o sea el tema de la adaptación a nosotros nos costará menos que a los países más avanzados por eso el impacto es mayor y por eso tiene ese componente ético pero que los países avanzados nos está ya costando muchísimo el cambio climático y nos va a costar y los diques y el mantenimiento de las playas en el Mediterráneo el Mediterráneo va a ser insoportable en verano entonces la adaptación es carísima pero nosotros nos centramos más como empresa emisora en mitigación más que adaptación pero estoy completamente de acuerdo el tema de las empresas públicas bueno el tema del público privado también tiene el problema tú imagínate que eres una empresa en Estados Unidos y ahora eres público pues Trump cogería el sector eléctrico el sector energético público lo de público porque tú estás pensando en tu partido o en tu posición pero si el público lo coge Trump ahora cambia todas las renovables pone petróleo y carbón entonces para mí lo que es esencial del sector energético es que esté regulado que está regulado tú quieres más regulación ¿vale? pues a mí me parece que es importante que esté regulado y la mayor parte del sector está regulado es un sector hiperregulado las renovables están reguladas porque hasta ahora no han sido competitivas las redes están reguladas y la generación está liberalizada pero cada vez está más regulada de hecho no sé si conoces el sector pero cuando te metes a ver lo que es el mercado de generación está más regulado y hablabas también de la autogeneración ¿no? pues la autogeneración yo creo que es un elemento importante y creo que va a jugar un papel muy relevante en el futuro pero al final has dicho una cosa que yo creo que es la clave que son las renovables entonces ya sea que la gente genere su propia energía o que otras empresas lo generen o que tú al generar tu energía o sea ahí está la generación distribuida o no distribuida tú puedes generar tu propia energía ya sea en tu tejado que va a costar más por kilovatio hora o por ejemplo participando en un huerto solar que a lo mejor te va a costar menos pero yo creo que estoy de acuerdo que el consumidor y el inversor y el ciudadano va a jugar un papel cada vez más relevante en el modelo energético y eso lo tenemos muy presente las empresas y de hecho es que como no lo tengamos presente perderemos parte del sector y la paradoja de Jevons es el efecto rebote digo el efecto rebote es lo que tú has dicho del carbón pero por ejemplo el aire acondicionado se ha producido el efecto rebote ha mejorado la eficiencia del aire acondicionado antes solo lo tenías en un cuarto de la casa y ahora como es tan eficiente lo tienes en todo y yo creo que es hablando de la regulación de eficiencia que yo estoy de acuerdo contigo porque hay que ir a reducir el consumo hay que ir a reducir el consumo o ser más eficiente yo creo que ahí es un tema regulatorio de primer orden que por ejemplo las subvenciones a la eficiencia energética sí que tienen efecto rebote por ejemplo si tú tienes una subvención para comprar una nevera eficiente pues ¿qué ha pasado en Estados Unidos? que la gente cogía la subvención se compraba la nevera eficiente la ponía arriba y la ineficiente la bajaba al garaje y la llenaba de cervezas entonces yo creo que desde el punto de vista regulatorio es un tema por ejemplo los precios tienen menos efecto rebote si tú subes el precio de la energía tiene otros problemas tiene el problema de la pobreza energética que podemos hablar pero tiene en cambio menos efecto rebote porque siempre tienes el incentivo a usar de forma eficiente la energía pero es un tema clave en una cuestión clave como es la eficiencia energética Martín Mancho no, sin más decir que cuando hablas de descarbonización en 50 años ahora en México estáis planteando el abrir seis centrales de ciclo combinado y como tú bien decías antes pues tienen una pueden durar pues unos 40 años etcétera entonces eso no concuerda con una descarbonización de 50 años luego incluyes la hidráulica en las renovables entiendo que sí que es un recurso renovable porque el agua es un recurso renovable aquí en el Estado supongo que no planteamos el hacer más más centrales de este tipo pero creo que centrales como las que está haciendo Iberdrola o en las que está participando en Brasil como la de de Belomonte como la de Tapayós como Telespires como Baixo Iguazú son una vergüenza y un desastre ambiental son también contribuyen al cambio climático porque producen metano que es un un gas de efecto invernadero mucho más potente que el CO2 entonces creo que que hay muchas cosas ahí por las que tiene que responder Iberdrola Hola buenas tardes bueno mi nombre es Pade Corral y recién jubilada de en temas de psicología clínica en la universidad bueno y madre de familia a mí me ha interesado mucho todo lo que has dicho porque al final has venido a decir que depende de nosotros de los ciudadanos que votemos a las personas que nos representan para que al final se tomen decisiones adecuadas pero falta mucha educación realmente y falta mucho también marketing o sea de que a la gente le llegue el mensaje de que al final a mí me interesa saber al final cuando me compro una lavadora cuál es la más la más interesante en estos términos y eso la gente lo tiene que saber y otra cosa que quería plantear aquí es me ha llamado mucho la atención todo lo que has contado sobre la salud ayer daban la noticia de que en el hospital La Paz de Madrid estaba saturada el pasillo con niños con bronquiolitis de menos de un año y has dado unos datos sobre la salud del recorte de vida que se nos hace cuanto más contaminado está en nuestro aire sin embargo ha parecido un contrasentido porque en este país nos morimos cada vez más tarde nos hacemos muy mayores o sea que por un lado hablas del recorte en los años de vida y por otro lado vivimos más que nunca Ah, sí lo último estos niños que han sido ingresados y yo he conocido ya algún caso de algún sobrino también que en nuestra generación no pasaba esto no tenían nuestros hermanos y nuestros amigos no tenían bronquiolitis y ahora parece que en todas las familias hay algún niño la pregunta es ¿se puede producir habituación al aire contaminado? es decir estos niños si superan el problema que tienen ahora mismo a base de vivir en un ambiente contaminado te habituas a él y entonces el efecto de la salud será menor por eso vivimos tanto gracias Bueno, primero agradecer a Gonzalo por venir a Donosti y exponernos todas estas cosas y luego también quería agradecer a toda la gente que hemos venido aquí porque sí creo que es un tema que nos compete a todos y casi agradecernos por venir pero mi preocupación porque no estamos llenando a noeta hablando de estos temas y también porque hay muy poca gente joven y creo que nos toca respirar un montón de años todo esto de lo que estás diciendo sea como fuere sí creo que con todos estos temas de cambio climático cuando se hablaba de desarrollo sostenible todo este rollo del aire durante muchos años creo que que a nivel de solución la moda era decir que los ciudadanos teníamos que tener pequeñas acciones en nuestra casa que iban a tener un impacto no lo sé mi pregunta es o mi intuición es que las grandes soluciones que tenemos que tomar a esos niveles vienen por alianzas multisectoriales serias entonces me imagino que tú tendrás unas reuniones bastante interesantes cuando oye Tejerina por aquí o vienes y aquí está el ayuntamiento de Donosti oye no sé qué desde qué estado mental recibes aportes para este tipo de políticas proyectos inversiones etcétera tú vas a Bebebea y dices Bebebea necesito bonos verdes de inversión en tal te hacen caso o no o con el ayuntamiento de Donosti te dicen oye guay Berdrola me estás presentando esto vamos a trabajar juntos para que esto suceda o no que eso es lo que me preocupa digo vale sabemos cuál es el pastel creamos una visión de cambio Esa visión de cambio que has marcado hoy, por la cual está apostando Iberdrola, otros agentes, ¿a qué resuena? ¿Qué pasa ahí? Venga, contesto. Empiezo por el tema de Iberdrola 2050, si somos coherentes, la hidráulica y todo esto. Lo primero, no es a 50 años, es a 2050. O sea, que solamente quedan 30 años para descarbonizarnos totalmente y ser neutros. Tienes razón en lo de México. En México se están invirtiendo en centrales de ciclo combinado hasta hace dos años. ¿Qué pasa en México? Pues que México lo que tenía eran centrales de fuel oil supercontaminantes. Y entonces, ¿qué ha hecho el Gobierno de México? El Gobierno de México ha apostado por electrificación en base a ciclos combinados de gas, que emiten un tercio de las emisiones de las centrales de carbono de fuel oil y renovables. Entonces, nosotros, como primer operador de México, estamos a tope con las energías renovables, todas las que podemos, y tenemos unas inversiones de 2.000 millones de euros en energías renovables, y luego por la generación más limpia, que son los ciclos combinados. Los ciclos combinados, tú tienes razón, pueden durar 40 años, la vida útil son 30, pero podrían llegar hasta 2050. Nosotros lo que decimos es que si llegan a 2050, nosotros, que no lo sé, que ya te digo que son 30 años, netearíamos cualquier emisión para que fueran emisiones netas. O sea, tú no generaras emisiones en 2050. Sobre la hidráulica, la hidráulica, como tú has dicho, es renovable. La hidráulica, lo que no es sostenible es desarrollar nueva hidráulica, o sea, por las presas, por el impacto ambiental de las presas. Pero queda mucho potencial, incluso en España, en España hay mil presas. Y de aprovechamiento hidráulico me parece que son 250, aprovechamiento eléctrico, perdona. Entonces, lo que queda son muchos pies de presa, de presas destinadas para otros fines, que, por ejemplo, para regadío, para beber, o sea, de agua para ciudades, y que sí que se puedan aprovechar eléctricamente, sin ningún impacto ambiental, porque lo único que pones es una generación en el pie de presa. Y lo que queda, que es también un elemento muy relevante, son los bombeos. Entonces, con centrales ya construidas, el conectar dos centrales, lo que te hace es tener una flexibilidad total. Lo que para un escenario con muchísimas renovables, las renovables están muy bien, pero tienen el problema de la intermitencia. Entonces, hay eólica cuando sopla el viento y hay solar cuando sopla. Entonces, el tener unas centrales hidráulicas de bombeo conectadas para que tú puedas acumular la energía, de hecho, puedes acumular la energía sobrante de las renovables que se producen durante la noche, para luego generar durante el día si no hubiera eólica. Entonces, la hidráulica, eso de que no hay potencial, hay potencial sin construcción de nuevas presas. Y sobre los proyectos de Brasil, el proyecto de Belomonte, nosotros no estamos, o sea, no se está haciendo ninguna central. Hay unos planteamientos y nosotros estamos observando, analizando, pero no hemos puesto un duro, ni se ha hecho, ni se ha construido absolutamente nada. ¿La energía está en los de energía? Sí, pero tú no se está construyendo nada. Todos estos proyectos que has dicho son proyectos en fase de desarrollo que tendrá que analizar el Gobierno si los hace. Y nosotros solo nos meteremos, claro, tú dices, no, es que genera metano. También genera metano el de Adávila y las centrales y las minicentrales, genera menos metano. Pero la hidráulica hoy en día, o sea, todas las centrales, toda forma de generación de energía tiene un impacto ambiental. La hidráulica tiene un impacto visual, la solar fotovoltaica tiene, la solar fotovoltaica tiene, la hidráulica, pues la hidráulica tiene el problema de las presas y el problema del metano. Pero se está apoyando mucho la hidráulica porque no genera CO2 y porque es muy flexible. Entonces, nosotros solo apostamos por la hidráulica sostenible. Quiere decir, si una hidráulica va a negar unos terrenos con alto valor, nosotros no nos metemos. O si una hidráulica va a generar más metano que el ahorro que genera en términos de CO2, no nos metemos. ¿Vale? En el tema de educación… En el país de Iguazú llevan un mes las personas desplazadas en el canteiro de la empresa, en la obra de la empresa. O sea, después de otras cosas, pero eso de que no invertís en centrales que no tienen impacto en la población, eso es neuroenergía. Nosotros, bueno, por no profundizar en esto, nosotros lo que analizamos todo es si es hidráulica sostenible o no es hidráulica sostenible. Entonces, te repito, claro, pero te repito, o sea, si supone la movilización de población, desplazamiento de población, no sé qué. Si es problema de metano, nosotros analizamos… A ver, es que te repito que toda fuente de generación, si hay Brasil, Brasil ahora está apostando muchísimo por las renovables, está apostando mucho por la eólica, que es intermitente, pero también el complemento de la hidráulica. Entonces, si hay proyectos hidráulicos que son renovables y tienen poco impacto ambiental, nosotros lo analizamos, que es lo que estamos haciendo. Pero si quieres, luego hablamos de ese proyecto. Sobre el tema de la educación y la internalización del tema del coste ambiental, para mí es la clave. Yo ahora hemos estado, un grupo de gente que hemos ido a la cumbre de Marrakech, fuimos en bici eléctrica, ¿no? Y íbamos gente, hablando del tema de las alianzas, gente de muy diferentes sectores y de muy diferentes agentes, reconociendo la necesidad de establecer alianzas. Y yo creo, yo de toda la experiencia que viví en el viaje, para mí la idea es la que tú has dicho, que el problema es que los ciudadanos no tenemos en cuenta el factor ambiental a la hora de tomar nuestras decisiones. Entonces, yo estoy muy sensibilizado, antes nos tomamos un café y decimos, es verdad, todos sabemos el impacto ambiental, pero luego al final, entonces, yo digo, yo me voy en verano y me voy a Brasil, porque me gusta. Nadie piensa, o muy poca gente piensa, el impacto ambiental que supone irte a Brasil en un avión, ¿no? O, entonces, la clave, yo creo que es en que nuestro hacer diario, a la hora de coger un transporte, voy en coche o voy en bicicleta, pues que digas, claro, ahora mismo, por ejemplo, dices, me voy a Brasil, ¿y qué analizas lo de Brasil? ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuántos días de vacaciones? Y no analizas el impacto ambiental. Y yo creo que la clave… Entonces, ¿cómo lo puedes considerar? Pues mucho por educación, también por precios. Si lo tiramos en el precio, pues una parte se daría. Pero es un reto muy complejo para que aquí estamos personas sensibilizadas y no todos seremos súper coherentes en nuestra toma de decisiones. Y cuando vas a comprar un producto, dices, lavadora, pero incluso el textil, la moda, ¿tú analizas el impacto ambiental que tienen las cosas cuando las compras? Pues hoy en día creo que queda muchísimo por hacer. Y el tema que hablabas del impacto… Yo no soy un experto en medicina y tú sí que lo eres, pero yo creo que el tema de la esperanza de vida, si es verdad, el tema de la contaminación local va peor. O sea, la contaminación local en ciudades como Madrid ha ido peor en los últimos 20 años. ¿Por qué? Porque se ha aumentado muchísimo el tráfico. Entonces, yo no creo que nos vayamos a adaptar a la contaminación y que vayamos a ser resistentes. Y eso lo tendría que decir un médico, pero yo ante esa situación prefiero no exponer a mis hijos a la contaminación local de los diésel antes que decir no os preocupéis que os vais a hacer resistentes y que dentro de 30 años estaréis hechos unos superhombres. Y, por último, lo que comentabas, Íñigo, de las alianzas. Pues yo creo que cada vez más gente reconoce que los ayuntamientos no pueden hacer solo las cosas, sino que tienen que contar con las empresas y que tienen que contar con los ciudadanos. Los ciudadanos tampoco. Los grupos ecologistas, pues yo creo que no lo sé. Pero yo diría, bueno, pues si yo quiero cambiar el modelo también tengo que tener en cuenta los poderes públicos y a las empresas. Nosotros lo que estamos viendo, para mí, el mensaje, el sector financiero. El sector financiero está abierto a todo y el sector financiero es el que más preocupado está, por eso de ahí viene mi optimismo, es el que más preocupado está por el tema del cambio climático. Y no quiere invertir en un duro de una empresa que vaya a tener problemas de cambio climático. Y hablando sobre tu pregunta, yo no me cuidaría mucho de invertir en una empresa que vaya a provocar un tema de cambio climático, que vaya a tener riesgos derivados del cambio climático o que vaya a hacer que activos, que haya invertido en activos y que esos activos no vayan a ser competitivos. Entonces, eso para mí es el principal elemento de esperanza. Pero respondiendo a lo que decía Íñigo, las alianzas, la gente está cada vez más abierta a estos temas. El Gobierno central, los ayuntamientos, las comunidades autónomas. Yo creo que el reconocimiento de que solos no podemos hacer nada. A ver, estamos con un optimista. Yo quería plantearle un par de preguntas. Una es relacionada con el tema de la eficiencia energética. Y yo conozco bastante bien el sector de la elevación y en los ascensores, por ejemplo, hay mecanismos que permitirían un ahorro energético por la energía que almacena el ascensor cuando baja cargado o cuando sube sin carga. Sin embargo, no hay incentivos para promover esa eficiencia energética porque los contadores están preparados solamente para leer el consumo energético y no están preparados para leer esa energía que se puede devolver al sistema. Entonces, yo quería preguntar por qué no se activan esos mecanismos de forma que sea atractivo esa forma de ahorro energético. Y la segunda pregunta que quería hacer es relacionada con el transporte que han mencionado con las causas del problema climático. Hace unos meses apareció en prensa que en Francia algunas empresas incentivaban a los trabajadores que acudieron a trabajar en bicicleta. No sé si Verdora tiene algún plan en ese sentido y puede ser precursor en España de ese tipo de prácticas. Gracias. Mi nombre es Sancho Nolave, soy economista ambiental y ensayista y llevo muchos años en la conversación del cambio climático. Entonces, primero decirte, Gonzalo, me gusta mucho, sobre todo la manera en que has juntado los dos temas de la contaminación del aire en las ciudades, lo has hecho con mucha pasión y creo que es un mensaje muy importante reforzar esa combinación del cambio climático a nivel global y la calidad del aire en las ciudades y el problema de la salud que has incidido mucho. Yo un par de cositas breves. Una, reforzar el tema de tu primera parte del cambio climático en el sentido de quizá ser más explícito que el problema se está agravando. El problema se está agravando respecto a lo que decía la ciencia del clima hace apenas diez años. Hoy en día, los datos más recientes es que el problema se está acelerando. En ese sentido, los mensajes de la ciencia son cada vez más contundentes, incluso más alarmantes. Un informe muy reciente que se titula The Truth About Climate Change, la verdad sobre el cambio climático, decía recientemente que el objetivo de París del 1,5 grados lo podemos dar por perdido, es un objetivo que no lo vamos a cumplir, porque ya hemos aumentado la temperatura, no un grado, 1,2 grados, es actualmente en 2016 sobre tiempos preindustriales y las emisiones que se han emitido en los últimos 25 años que todavía no han estado integradas en el sistema climático porque tiene un lapsus de tiempo, supone un incremento de la temperatura a otros 0,4 o 0,5 grados, aunque dejásemos de emitir hoy radicalmente. Con lo cual, estamos en el 1,5, 1,6 y muy encaminados hacia sobrepasar los dos grados si las cosas no se… Entonces, en ese sentido, esto es un mensaje de alerta muy importante. Obama se refirió al problema hablando de que enfrentamos un desafío existencial para el mundo, son las palabras textuales que dijo hace unos meses, y luego sobre la estrategia, es decir, vale, todo esto somos conscientes o por lo menos algunas personas somos conscientes, ¿cómo podemos hacer para evitarlo? Ahí es donde yo veo que hay más dificultades a la hora de enfocar la estrategia, es decir, París fue un gran avance, se formuló una visión, vamos a decir, un compromiso general de la comunidad internacional, pero la cuestión es cómo lo hacemos. Sí, la cuestión es que para 2030 es muy posible, este informe que os he comentado, habla que para 2030 podemos estar, vamos a estar, de hecho, ya por encima del 1,5 grados centígrados de incremento. Entonces, lo importante, desde mi punto de vista, y bueno, he tenido ocasión de publicar algunas cosas con Teresa Rivera y otros investigadores recientemente, la clave a corto plazo está en sacar el carbón del sistema energético, y eso es una cosa que me ha parecido que has insistido poco, Gonzalo. Me alegro mucho saber que Iberdrola ya prácticamente no tiene intereses en el sector, pero el problema es que el carbón a nivel mundial representa el 45% de las emisiones de CO2, y es lo que ahora mismo a corto plazo podríamos, a corto plazo me refiero a 15 años, 15 años no vamos a quitar el petróleo del sistema energético, pero sí que se podría sacar en buena medida el carbón del sistema eléctrico mundial, y daríamos un paso formidable porque representa, insisto, el 45% de las emisiones de dióxido de carbono. Entonces, ya termino. Es muy importante porque lo que no estoy para nada de acuerdo es en pasar la responsabilidad a los ciudadanos y decir que tenemos que… Eso está muy bien, eso está muy bien, la concienciación individual, pero esto, como se suele decir, no va ya de cambiar las bombillas en las casas. Estamos ante una situación cada vez de una mayor emergencia planetaria y hay que tomar decisiones muy importantes a nivel de los gobiernos que cambien en 15, 30, 50 años el sistema energético. Y eso son palabras muy grandes que solo se pueden hacer por parte de los estados. Gracias. Buenas tardes, Gonzalo. Mi nombre es Marta, yo trabajo en edificación, básicamente con temas de eficiencia energética en ámbitos de rehabilitación y nos suele tocar muchísimo ser un poco el último eslabón, el que está en contacto con el ciudadano y el que se dedica día a día a convencerles de que hay que hacer algo más que pintar su fachada y estaría bien hacer algo de aislamiento térmico. Me ha interesado muchísimo el tema de calidad del aire, pero el cuadro que has utilizado para explicar las políticas de cambio climático y calidad del aire de alguna manera es donde quiero hacerte la consulta. Un poco en nuestro día a día nos damos cuenta que el tema de formación y sensibilizar a los usuarios es realmente complejo. Nosotros desde la empresa lo llevamos a cabo, pero realmente somos pequeños y al final vemos que el día a día es complejo. Hemos notado, por ejemplo, mucho cambio. En San Sebastián contamos con una ordenanza municipal específica de eficiencia energética que a nosotros, por ejemplo, nos ayuda mucho a trabajar y a no tener que andar contando a cada comunidad por qué hay que aislar, sino que ya el propio ayuntamiento de alguna manera nos da esa ayuda. En pueblos cercanos, donde también nos toca trabajar, no existe esa normativa y, por tanto, suele costar mucho más y muchas veces los edificios no se están aislando. Entonces, me ha llamado poderosamente la atención cómo tu cuadro terminaba en formación y sensibilización, pero sin ningún apunte. Por tanto, te quería preguntar si es porque consideras que quizá los puntos de arriba son más fáciles de llegar y llegan más fácil al ciudadano, a base de impuestos, por ejemplo, o normativa. Y si me podías dar algún ejemplo de acciones que quizá consideres relevantes y que nos pudieran servir de ejemplo para poder llegar más allá en nuestras intenciones de concienciar. Gracias. Bueno, pues como ya es tarde, voy a ir rápido. El tema de la eficiencia energética. Yo si tuviera que recomendar al Gobierno, ya saliéndome de Iberdrola, porque a lo mejor no es… ¿Cuál sería la política energética para España en los próximos diez años? Diría eficiencia energética, eficiencia energética y eficiencia energética. Entonces, el problema es un problema, como tú decías, de incentivos y políticas. Y yo creo que ahí la clave es definir políticas de eficiencia energética. Y relacionado con lo que decía Marta, con lo que preguntabas, para mí las políticas tienen que venir mucho por los estándares. Yo no he puesto, también ya relacionándolo con lo que decías, lo he hecho esta mañana al cuadro, y en sensibilización y concienciación he empezado a poner y no he encontrado ejemplos, ¿no? Y he puesto no sé qué en los coles, pero la realidad es que se está haciendo poco. Yo creo que es muy efectiva a largo plazo, la sensibilización y la concienciación. Por ejemplo, todo el sensibilizar y concienciar a los niños es clave para dentro de veinte años. Pero el efecto a corto plazo tiene razón, que es menos. Entonces, para mí, el precio es importante, pero con precio solo no haces eficiencia energética. Eso es la realidad. Y, por tanto, tiene que venir mucho por ordenanzas, por estándares, por estándares y por estándares. Y hay programas muy interesantes que te puedo mandar información sobre eficiencia energética, que se ha dado sobre todo en el Reino Unido y en Francia. En Francia es un programa muy importante que se llama Vivir Mejor, y, además, está centrado en los hogares más vulnerables, que también afecta a todo esto, a la pobreza energética. Y en ordenanzas de ascensores y todo eso hay muchísimas cosas en muchísimos sitios. Y ahí, pues, las ordenanzas municipales, los estándares europeos, los estándares nacionales, para mí es la clave. Fíjate, el caso, por ejemplo, de las bombillas incandescentes. Esto es una cosa que, en teoría, iría en contra de una empresa eléctrica como Iberdrola. O sea, las bombillas incandescentes se han prohibido. Y si fuera por precio o si fuera por sensibilización, seguiríamos teniendo bombillas incandescentes. Entonces, ¿se prohibió las bombillas incandescentes? Entonces, eso yo lo haría con más cosas. No ha salido el tema, o yo no sé si alguien lo ha mencionado, de los coches en las ciudades. Francia, la Anne Hidalgo, la alcaldesa de París, ha prohibido coches DSL a partir del año 2025. No puede haber coches. En Noruega, ayer lo veía, en Noruega hay 100.000 coches eléctricos ya. Y a partir de 2025 no se puede vender un coche que no sea eléctrico. Entonces, si tú esperas a que la gente se compre el coche eléctrico concienciando, pues no vas a conseguir las cosas. Entonces, ¿yo qué haría en Madrid? Pues en Madrid metería muchísima más regulación sobre todo el consumo energético en transporte y en edificación. Claro, yo vengo de una ciudad que está súper contaminada y yo voy en bicicleta. ¿Va a hacer Iberdrola? Pues Iberdrola le dieron ayer la medalla de la movilidad sostenible. Yo creo que puede hacer mucho más. Yo conozco la empresa esa. En Francia hay apoyos, hay apoyos, pues bicicletas te regalan a los trabajadores y ahí hasta pagos, no sé si te refieres a eso, pagos por kilómetro recorrido. Pues cada kilómetro recorrido 16 centimos de euro. Yo me recorro 20 kilómetros al día, pues me llevaría 20 euros, o sea que está muy bien, ¿no? O 12 euros. Yo creo que para mí el fomento de la bicicleta en las ciudades debía ser un tema clave. En Donosti se ha hecho muchísimo, pero yo estuve el fin de semana en Barcelona y me pareció una maravilla la movilidad en bicicleta. Y en Madrid, pues hay que reconocer que es un desastre, ¿no? En Madrid no. Y que hay que hacer infraestructuras. Para mí son infraestructuras. Y en Donosti tenéis infraestructuras. A lo mejor se pueden hacer cosas mejor. Pero yo creo que eso y sobre lo de Anchón no he puesto más de acuerdo con la urgencia, con que todos los informes van a más, con que esto es exponencial, con que es mucho más grave. Y no he puesto más de acuerdo con lo del carbón. Entonces, yo para mí la próxima década es clave. Entonces, hay dos cosas ahí. Primero, nuevas centrales de carbón. En Europa no se van a construir nuevas centrales de carbón. En Estados Unidos yo creo que tampoco. En China está invirtiendo más en renovables que en carbón. Por temas de calidad del aire. De calidad del aire. Lo que pasa es que también veo datos de que en Indonesia se está invirtiendo en carbón. Esas son las nuevas inversiones. Yo creo que se va a invertir cada vez menos. Esa es mi impresión. Y que los bancos, el sistema financiero cada vez es más reacio, y tú lo sabes, a meterse en inversiones de carbón que van a estar en el sistema durante los próximos 40 años. O sea, que si tú invertes en una central de carbón, va a estar funcionando hasta 2060. Yo, si fuera un banco, no metía dinero en carbón ni en Indonesia. Y luego está el otro problema, las centrales ya existentes. Entonces, ahora mismo no hay incentivos para sacar el carbón de, por ejemplo, en España. Y se podría dar, ¿eh? El problema del carbón es que ahora mismo es mucho más competitivo que el gas natural. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues en España. O puedes esperar, lo ha dicho el ministro, a que se vayan por mercado, que no se van a ir. O pones un precio del CO2. Y entonces, sí que se van a… Entonces, es una decisión política que no corresponde a Europa, porque el mercado de CO2, lo sabes, es europeo. Y la otra es sacarles al carbón del sistema, compensando lo que sea. Y no voy a decir, pero se puede. O sea, que tú lo sabes. Pero para mí es las nuevas centrales de carbón, no se pueden hacer nuevas centrales de carbón. Y yo creo que se van a hacer cada vez menos, sobre todo el sistema financiero. La última pregunta, porque… Buenas tardes. En primer lugar, felicitarte por tu intervención. Yo soy Eugenio Tazu y de una asociación ciclista que es Calapié. No pensaba intervenir, pero como lo has hecho tú, y has dicho que en efecto, San Sebastián, tenemos una red mínimamente, por lo menos, asequible. Pero sí te quiero comunicar que en los dos últimos años la inversión en infraestructuras y en todo lo que tiene que ver con la bicicleta, sobre todo a nivel provincial, ha bajado. Y ha bajado considerablemente. Es decir, hay una contradicción entre lo que es el discurso teórico, esto está muy bien, el fomentar y el ser consciente de lo que esto supone está muy bien. Pero la inversión en bicicletas ha bajado ostensiblemente, tanto en el ayuntamiento como, sobre todo, a nivel provincial. Un poco para tu conocimiento. Gracias. No sabía ese dato, pero esto es el paraíso, comparado con… O sea, que se puede mejorar, ¿eh? Pero tú así, no sé si has sido en Madrid en bicicleta, pero yo me juego la vida todos los días. No hay un solo carril bicicleta. O sea, hay unos carriles que sí, que se podrá hacer más. Y yo creo que el caso de Copenhague… Pues, joder, sigue… Yo estoy en Twitch, sigo a Twitch de Cicleta y entonces cada día anuncian más carriles. Pero que, joder, que valoréis lo que tenéis aquí, porque… No, yo solo te digo eso, como también opinión personal, porque yo es que llego aquí y me he ido a correr y me daba más ganas de alquilar una bicicleta y darme una vuelta, porque… Pero que será de las mejores… Pues, yo no sé si de las mejores ciudades del mundo y el País Vasco. Ojo, es que a mí me pareció una maravilla, ¿no? Pero… ¿Pero te acuerdas por mí? Claro, claro. Yo también. Yo sí, sí… Sí, sí, estoy totalmente… Bueno, yo… Aparte de darle las gracias a Gonzalo por su intervención y por los puntos de reflexión que nos ha planteado muy interesantes, quería también daros las gracias a todas las personas que habéis venido y todas las preguntas que ha habido, que yo creo que han sido todas muy interesantes y que enriquecen un poco el final. Os quiero recordar que… Bueno, lo ha dicho el amigo Joshua al principio de que esto va a continuar y que durante el año que viene queremos hacer una vez al mes en este foro, en este lugar, un encuentro de este tipo de cuestiones. Os quiero invitar a ser cómplices y altavoces de estas iniciativas. Quedamos a vuestra disposición por si proponéis algún tema o alguna persona que pueda ser de interés. Y os adelanto ya que el día 25 de enero, en este mismo lugar, estará con nosotros Mario Rodríguez, el director ejecutivo de Greenpeace, que incidirá en el tema de las ciudades 3.0, que es un proyecto que están planteando sobre eficiencia en el transporte y, como se puede plantear, el cero emisiones de CO2 en las ciudades incidiendo en el transporte. Gracias. Ah, perdona. Ay, que tenemos aquí… Quería acabar, no he podido volver a la… Ah, bueno. A la inauguración, a la apertura. Y, bueno, desde el Ayuntamiento de San Sebastián, soy el concejal responsable de Medio Ambiente. Y, bueno, primero agradecer también a Gonzalo recoger todas las cosas, algunas de las cosas que nos has dicho muy interesantes, todas ellas muy interesantes, algunas de ellas, desde luego, que nos van a servir también en la estrategia que estamos diseñando de cambio climático y también invitaros a todas y a todos a seguir en esta conversación, que, como decía Manu, va a continuar en las conferencias que vamos a seguir haciendo durante el año que viene, como las cuatro que hemos estudiado durante este año, pero también en el debate que estamos teniendo en la elaboración del documento para la adaptación y mitigación del cambio climático. Sabéis que estamos durante este año trabajando intensamente en esta dirección. Ha habido diferentes foros con diferentes agentes, pero también todas las personas, a nivel individual, pueden entrar en Ingrumená, en la página web del Ayuntamiento, y ahí hacer su aportación. Y, bueno, pues todas ellas serán analizadas, escuchadas y, además de esa vía, pues yo creo que estableceremos más vías de comunicación, de diálogo, de conversación con la ciudadanía en una estrategia que, bueno, con sus luces y con sus sombras, desde luego desde el Ayuntamiento estamos empeñados en continuar y colaborando con todas y con todos. Agentes, empresas, otras instituciones y, por supuesto, pues la ciudadanía a nivel personal y a nivel individual y a nivel organizada. Así que muchas gracias a todas y a todos por venir y gracias a Gonzalo.